Bienvenidos a República Web, un podcast de desarrollo web, tecnología y contenidos en internet. Estás escuchando el episodio 168, yo soy Javier Archeni de JavierArcheni.com, ya sabéis, desarrollo web y contenidos en internet. Me acompañan varias personas, tengo como es habitual a Andros Fenellosa en Valencia. ¿Cómo estás Andros? Hola Javier, muy bien, pues yo soy Andros Fenellosa, como ya me has dicho, soy de programadorwebvalencia.com, también en idcrea.es para temas de docencia y saps.studio para temas del estudio. Muy bien, y tenemos también a nuestro amigo David Vaquero en Salamanca. ¿Cómo estás David? Hola, buenas, ¿cómo estamos? Bien, de puta madre, en vuestra puta casa, ¿verdad? Es lo que tenéis que hacer, menos lo que tenemos que ir a trabajar a otra comunidad autónoma. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Pues mira, estamos muy bien. Teníamos también al amigo Anthony desde Múnich, pero al final ha tenido que cancelar su participación, otra vez, una pena. Esta mañana, ¿y se está grabando Informe Nube, no David? Dos horas y media de Informe Nube, te tengo que decir. ¿Y de qué no habéis hablado? ¿De qué no habéis hablado después de dos horas y pico? Pero que de Raz. No, 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 de nada. Creo que del videojuego no hemos hablado todavía. No, fuera de broma. Hemos estado hablando de temas que tienen que ver con el despliegue de máquinas en AWS. Entonces, claro, nos ha llegado Anthony con los chorrocitos, mil millones de líneas para configurar cosas en AWS, para levantar una máquina, ¿sabes? Entonces, claro, nos hemos llegado a hablar, 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 oye, hay que hacer esto, hay que hacer esto, otro, tal, no sé qué. Dos horas y media. Entonces, ahora me tocará hacerlo como, irlo dividiendo y tal, como en trocitos para que sea un poco más digerible. Pues claro, hemos dicho, ah, pues AWS, ¿qué es? No sé qué. Ah, mira, pues esto, pues vamos a explicar esto, que no lo hemos explicado antes. Entonces, bueno, pues, y así, pues media hora hablando de las redes privadas virtuales de AWS y cosas de ese estilo. Así que, nada, me va a tocar trabajar mucho esta semana, Javi. Ya te pasaré un trocico, creo que da para serie, no te digo más. Vamos a hacer una serie de una subserie. Entonces, vamos a hacer la subserie de AWS dentro de la serie de Informe Nube. O sea, que va a ser estupendo, Javi. Pues ahí estamos a la espera de recibir ese audio que compartiremos en República Web y también en el canal de YouTube de Curso de Desarrollo en formato fraccionado y completo, ¿no? Recordad que necesitáis 10 gigas libres en el móvil o en el podcatcher para ver el primer episodio. Gracias. Bien, este episodio 168 tenemos invitado, ahora lo presentaré. Pero este episodio 168 surge también de una curiosidad que me surgió a mí cuando hicimos el episodio de tendencias, de programación, de operaciones que hicimos de O'Reilly. Y en ese episodio, en ese informe, destacaban, entre muchas cosas, destacaban también, o se veían los gráficos, se veía un aumento desaforado, increíble, de un lenguaje de programación que se llama RAS. Y es un lenguaje de programación, yo lo explico, pero aquí el invitado nos va a dar todavía más luz sobre esto. RAS es un lenguaje de programación de sistemas orientado a crear aplicaciones de alto rendimiento. El caso es que las principales ventajas de RAS es un enfoque completo en su velocidad, en resultar un entorno seguro de ejecución en memoria y la concurrencia, que es lo que destacaba, precisamente, también en el informe de O'Reilly, esa capacidad de concurrencia junto también con Go. RAS es un lenguaje de programación que se originó dentro de Mozilla y la verdad es que pocas empresas de top de tecnología no lo usan. Tenemos ahí a Google, a propia Mozilla, a Dropbox, a Microsoft, a Figma y cada año, el caso es que cada año, RAS sigue siendo el lenguaje top, el lenguaje más apreciado por la comunidad de desarrollo. RAS, el caso es que están surgiendo proyectos innovadores muy importantes alrededor de RAS, desde sistemas operativos, motores de juego, controladores, todo lo que sea bajo nivel y, por si fuera poco, también el RAS es el lenguaje que también se puede compilar a lo que es el WebAssembly, que también se originó en Mozilla, que no es ni más ni menos un entorno de ejecución que permite desplegar aplicaciones nativas en el navegador sin necesidad de JavaScript. Desde luego que RAS empiezas a mirar los dominios que toca y no se deja ninguno, es un lenguaje súper completo. Es un lenguaje que viene a reemplazar o viene a ser llamado a reemplazar a C o C++ en ámbitos, como decía antes, como los sistemas operativos, las librerías nativas y el caso es que a mí una cosa que me llamó mucho la atención también y es parte de lo que me gustó traer este episodio al podcast es que gran parte de los usuarios desarrolladores de RAS están haciéndolo en el ámbito de los frameworks web. Se comenta en la página de RAS que los proyectos más importantes de RAS o los que atraen el interés de muchos desarrolladores están precisamente en frameworks como Hyper, como Actix o como Rocket que ya digo que se encuentran entre los más populares dentro de la comunidad de RAS. Para este episodio, ya para presentar a nuestro invitado pues tenemos a Lorenzo Carbonell que es más conocido en el ámbito del Open Source como Atari A.O. Lorenzo es, como muchos sabéis, un gran divulgador de las tecnologías de código abierto y es un gran especialista en Genio Linux y en Android. La mayoría de vosotros seguro que conocéis su página web atareao.es y también su podcast, el Spodcaster y en estos ámbitos Lorenzo, pues todos sabéis que comparte un montón de información relacionada con la tecnología y también con sus proyectos. El caso es que hace poco Lorenzo Carbonell presentó en su podcast que tenía intención de aprender RAS y como Andrés es un gran admirador de Lorenzo pues lo hemos traído aquí al programa para que nos cuente su experiencia con RAS. Lorenzo, bienvenido. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Perdona por esta introducción tan larga al lenguaje RAS pero como tú ya sabes que RAS da para mucho y que es un mundo inmenso, es un mundo que hay que tomárselo en serio. Antes de empezar, Lorenzo, cuéntanos acerca de tus proyectos de blog y de podcast. Bueno, pues a ver, este año, el objetivo de este año era más que nada bueno, sobre todo en lo referente al blog, es más que nada centrarme en tutoriales en una serie de tutoriales que estoy lanzando, más o menos de 10 episodios cada tutorial de diferentes temáticas, pues desde Javascript en el escritorio, por ejemplo hasta, pues no sé qué decirte ahora mismo ahora mismo se me ha olvidado el que os iba a contar Python también le pegas mucho, ¿no? Python Sí, pero este año, o sea, los cuatro tutoriales que tengo en marcha ahora mismo, ¿eh? Mira, uno es sobre la Raspberry Pi 400, por ejemplo que tuve la gracia de comprármela para ver exactamente qué posibilidades tiene ese chisme lo que es el teclado este quizá por reminiscencias con el Spectrum de aquella época pues, entonces uno de los tutoriales uno de los tutoriales es básicamente eso de, pues empezar de cero a quiero terminar con programar en Python utilizando un API 400 pues un poco acercar a la gente, al usuario normal que quiera acercarse al mundo este del desarrollo o por lo menos a la iniciación ese es uno que me parece, vaya una manera muy interesante de acercarse a este mundo luego actualmente estoy metido en otro que es sobre un proxy inverso sobre Traffic que a lo mejor lo habéis escuchado pues es estoy avanzando también poquito a poco no sé cuántos capítulos llevo pero la verdad es que me parece muy interesante sobre todo por el hecho, vaya, de que es muy sencillo de ponerlo en marcha aunque ahí han metido un poquito desde mi punto de vista la pata con el tema de las versiones que al pasar de la versión uno y pico a la versión dos y pico han confundido un poco a la comunidad pero bueno, a mí me parece una solución muy interesante esos dos y luego el que os he contado de desarrollo de aplicaciones nativas en Javascript en Linux, básicamente, en general Linux y más o menos esos son los tres que, bueno, llevo cinco en marcha pero hay dos que se me han escapado ahora mismo no sé cuáles son y ahora sí, ahora sí Loreto tienes tiempo para meterte en RAS a ver, sí o sea, la cuestión de RAS es distinta la cuestión de RAS es más que nada por no quedarte estancado en las cosas que sabes por evolucionar y ver un poco qué es lo que hay en el mercado ahora mismo o sea, por no quedarte en programar como se programaba Java hace 10, 15 años sino ver lenguajes de programación que se supone que están ahora que están recién sacados de fuego y eso es un poco la curiosidad y luego aparte que, bueno, pues eso de Python está bien pero claro, Python tiene sus ventajas y sus inconvenientes y uno de los inconvenientes es cuando quieres distribuir scripts realizados en Python en 7000 máquinas pues no sabes qué hay allá en aquella máquina en la número 6.955 qué versión de Python tienes entonces, claro son curiosidades y vaya, por ver un poco eso era pues la idea de meterme también en RAS bueno, y como te oí que estabas interesado en RAS Javier, pues dije bueno, pues voy a ver qué es este interés que tiene Abre, desde luego que RAS ahora hablaremos sobre el lenguaje pero es evidente que es un lenguaje orientado a profesionales de nivel o sea, a programadores ya curtidos o sea, está claro que es un lenguaje que cuando yo creo que tú lo comentas en tu podcast tú empiezas en RAS y empiezas con muy contento como, uy, esto, uy, claro, uy, variables esto funciones esto está tirado pero llega un momento en el que parece como que es un lenguaje que tienes que tener un conocimiento bastante, bastante profundo de los fundamentos de computación y de programación bastante, bastante a nivel de máquina bueno, a ver esto, esto es como aquel yo hace unos días te hubiera dicho por ejemplo, para el tema de bueno, realmente hace poco me preguntaron eso ¿con qué lenguaje de programación me inicio? yo desde, desde principio te hubiera dicho Python porque es un lenguaje con una sintaxis pues bastante parecida a la que te puedes imaginar a la hora de hablar porque tienes vaya tienes la posibilidad de una pequeña aplicación o un pequeño script ponerlo en marcha y verlo funcionar inmediatamente pero hoy por hoy no lo tengo tan claro hoy por hoy a lo mejor incluso te diría que que RAS no es un mal lenguaje para aprender a programar vaya y no es un mal lenguaje para aprender a programar por ejemplo por una cosa tan clara como es el tipado es que eso parece que no cuando estás acostumbrado a no utilizarlo no me termina de convencer esa distinción ahora que entran los compañeros pero esa distinción del tipado siempre a ver cuando por poco que haga uno a nivel académico en el tema de programación lo primero que le enseñan suele ser o por lo menos yo cuando estudiaba era C cuando tú te puedes estudiar algo de informática lo primero que te meten es C y C por lo menos lo que yo recuerdo siempre de C es que tenías que tener bastante conocimiento de cómo funciona la memoria de la máquina porque entonces empezabas a entender los punteros empezabas a entender muchas cosas y no crees que eso también lastra un poco al que si quiera iniciar en RAS que tienen que entender muy bien cómo funciona es que no es exactamente así o sea quiero decir yo me he asustado o sea yo cuando al principio bien como contas tú al principio bien esto es muy sencillo que si el tipado que si el control de los ir los los bien todo esto más o menos pero cuando llegas al momento que dice esto de el borro wind de como diría qué variable pertenece a quién y en la parte de la memoria la gestión de la memoria todo eso me atascó o sea me atascó bastante no solamente me atascó sino que que llegué a decir ostras a lo mejor me he metido en un berenjenal demasiado grande pero luego te voy a decir he hecho un par de aplicaciones pero un par de aplicaciones de un par de cuadros de diálogo están implementados con una librería de de GTK que utiliza directamente RAST y claro todo ese tipo de cosas no las encontraron en ningún sitio o sea que sí que puedes bajar a muy bajo nivel pero en la programación normal no bajas tanto sino te quedas un poco más en la superficie entonces no tengo tan claro que descartar RAST para aprender a programar sea tan fácil o sea una decisión correcta sabes igual que en las escuelas o en las escuelas o en las universidades se enseñaba desde siempre Java o hay una Pascal cuando era Pascal o Pascal bueno yo creo que no sería un mal lenguaje para aprender aprender a programar con algo realmente potente David Andros ¿quién quiere entrar? Andros bueno yo mismo vale es que aquí has abierto un melón interesante porque el tema de aprender un lenguaje es bastante recurrente siempre que nos ponemos a hablar los profesionales y cada uno defiende uno u otro no hay que enseñar JavaScript porque enseguida ves resultados no no por favor vete a Python porque la sintaxis es más amena es más fácil de entender los flujos no por Dios vete a Java que es algo útil y ya que aprenden algo van a poder entonces es una batalla que siempre vamos a perder lo que pasa es que has dicho un punto muy interesante que es el tema de que siempre nos quedamos con la superficie de las cosas no acabamos de entender son siempre abstracciones al final Python está hecho en C la implementación de C Python no sabemos cómo funciona por debajo de la máquina nosotros le damos una función que hace algo mágico y nos da un resultado que es lo que queremos pero no llegamos a entender que es un recolector de basura cómo se gestionan los punteros cómo puedo llamar a esta API interna del sistema operativo para mostrar un diálogo y bueno tal vez aquí haya que dividir entre los que necesitan aprender a programar y los que necesitan ser buenos desarrolladores le recomendaría lenguajes diferentes y tal como me lo estás exponiendo me parece RAS que es un gran lenguaje a tener en cuenta al igual que ya me comentaron en su momento que posiblemente Haskell también lo sea por un tema de mejor empezamos por algo difícil para educar la mente y que el resto de lenguajes sea una cuesta bueno lo que sería plana o en todo caso hacia abajo y ya le cedo el turno a mi compañero vale yo efectiva la de tipado no tipado creo que está bien al principio que te hablen del tipado para establecer la aplicación ¿no? te explique no sé eso es una variable ¿qué significa? porque es importante que esa variable ¿cuánto? ¿cómo accedo a esta manera? la manera de leer y explicar que me parece más era de que es dos cosas que va a estar la analítica y dar una no sé si se lee ese secretal o sea creo que eso es fundamental a la hora de poder estucar yo no estoy de acuerdo en estar por Lisp Haskell sea una buena idea por el tema de que creo que la curva es demasiado creada no empieza a programar por el top que se supone que tiene que alcanzar porque tiene que ser una curvita a los objetivos de suerte como para que no se nos caiga a la gente por el camino a no ser que seamos española donde todos los que empiezan la carrera de ingeniería lo que queremos es que caigan en primero entonces sí, sí métele rasa ahí a saco en primero qué es lo que tiene que ser pero claro aquellos que nos dedicamos a formación lo que intentamos es que vemos que hay muchos perfiles de personas mejor a alguien que tiene un algún tipo de problema está bien que le dé el mismo para empezar porque tiene una mente más cuadriculada o más tal por ejemplo entrepamos a una persona que tiene un cierto grado de mismo entonces a esas personas igual si les viene bien conocer un lenguaje de saber hasta dónde llega qué es lo que dice tal porque es una motivación para ellas ahora y podría ser una muy buena manera ¿no? darte eso o C o RAS a la hora de hacerte de ese estilo pero luego a otras personas que son igual o sea que me digas tú que a una diseñadora de esos años que he tenido yo en clase le tengo que dar RAS para empezar a programar te voy a decir estás flipándote bastante ¿ves? entonces yo creo que todo depende ¿no? es decir estamos hablando de aprendizaje lo primero que hay que saber es a qué persona tenemos delante e intentar utilizar la aproximación mejor que consideremos que es deductiva si es inductiva si es tal para poder hacerle algo de ese tipo entonces yo no creo que haya cuál es el mejor lenguaje de programación para todo el mundo sino que pueda haber distintos lenguajes de programación que le venga mejor a una una que a otra y que eso forma muy parte del debate ¿vale? pero que yo creo que eso no se aplica al mundo puede ser que sean lenguajes más asequibles o en general pero yo creo que lo que importa es que le enseñes las de lo que necesita para tener su su vista mucho oye Lorenzo yo cuando he empezado yo desde luego que yo la verdad es que coincido bastante con los compañeros que ostras creo que la la curva de aprendizaje más que curva parece eso no sé parece una montaña que miras así pero yo que he empezado explicando así lo que es de manera rápida muy muy como genérica una pregunta que te quiero lanzar es si tú tuvieras que explicarle a una persona que no conoce mucho de programación o incluso a gente que se dedica a cosas así de web que tampoco tienen conocimiento profundo del tema de computación ¿cómo se lo explicarías? explica así de manera así muy formativa ¿qué es RAS? oye Lorenzo ¿qué es RAS? menuda menuda pregunta y más habiéndola contestado tú antes a ver pues básicamente el RAS es un lenguaje de programación con el que puedes hacer cualquier cosa que quieras gracias Lorenzo básicamente es un lenguaje de programación multiparadigma o sea que tienes las dos cosas las mejores cosas de los dos mundos la parte de objetos y la parte de y la parte funcional puedes elegir ahí lo que tú quieras y luego pues la otra cosa interesante que tiene y por lo menos a mí una de las cosas que me atraen es la comunidad que hay detrás de gente haciendo miles de librerías para hacer cualquier cosa y que por lo menos a mí lo que hayan hecho ha sido reducirme ese miedo inicial que tenía de enfrentarme con algo realmente complejo y es que en una de las librerías que ya lo he comentado pues lanzarte a hacerte un cuadro de diálogo que en otro lenguaje puede ser muy complicado aquí es relativamente sencillo yo aquí iba a hacer un comentario a lo que ha dicho David respecto al tema de aprender yo creo que una cosa importante importante no una cosa más que importante motivadora es la posibilidad de ver tus resultados inmediatamente eso para mí es algo muy interesante porque realmente a la gente ese subidón de adrenalina de ver algo realmente tuyo hecho de inmediato creo que a la gente le llama esto con RAS podías pensar que es realmente complejo ¿no? pero ya te digo que con la cantidad de librerías que hay por detrás pues hacerte una pequeña aplicación para tu escritorio o cualquier otra cosa es relativamente sencillo sí eso es una de las cosas que más llama la atención cuando cuando te empiezas así un poco a mirar la introducción a RAS y la documentación en general ¿no? de la página web que también está en español es una documentación que está bastante trabajada yo creo que coincido contigo en eso el te quita el miedo el miedo enseguida creo que entras por supuesto cuando empiezas a ver qué es RAS a lo que empieza con el tema este de una programación de sistemas infraestructura te da un poco esto es demasiado técnico esto es para las cuatro de Google pero sí que es cierto que luego empiezas a a a indagar y a mí me ha sorprendido mucho en particular me ha sorprendido mucho por lo que me atañe que haya framework web y que son súper populares súper populares una de las cosas que también llama mucho la atención de cuando ves RAS es esa ellos inciden mucho en la parte de volviendo al tema del tipado y sobre todo el tema de la gestión de memoria y todo esto que soluciona muchísimos problemas de memoria es una 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 de las cosas que atrae mucho a la gente de las grandes empresas ¿no? que que por supuesto en una pequeña aplicación no lo vas a ver pero sí que es una es un lenguaje que es impresionante la cantidad de aplicaciones que tiene a mí una de las cosas que me llaman la atención es que cuando tú entras en la documentación te dicen puedes utilizarlo para servicios de red puedes utilizarlo para sistemas embebidos puedes utilizarlo para móviles vamos te quedas alucinado porque ves un lenguaje que 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 es como es como el sueño de alguien que le encanta la computación o sea es así es como el gran lenguaje que lo coge todo o sea es la yo no sé si tú cuando empezaste a programar con RAS hacer cositas has tenido esa sensación ¿cuáles han sido tus primeras impresiones? a ver mis primeras impresiones es cuando llegué al tema de la gestión de memoria fue literalmente cagarme encima yo digo madre mía y aquí ahora ¿qué variable es la que manda? ¿cuál es la que no manda? ¿quién tiene ahora la posesión de la variable? ¿quién no la tiene? ¿por qué ésta sí la tiene y ésta no la tiene? bueno cuando llegué ahí yo dije esto no esto no pero pero quiero decir eso al final se sobrelleva hay otras librerías por encima que ya se encargan de hacer eso entonces pues no te tienes que enfrentar con ese tipo de cosas y menos mal porque yo ahí lo veo sinceramente lo veo complejo que o sea lo veo complejo lo veo que si tienes que gestionar todo eso pues al final te vas a perder pero bueno salvando eso el resto al final todos nos apoyamos en librerías y otro tipo de herramientas para trabajar ¿atros? nada nada que aportar o sea al final es que RAS es que lo habéis dicho todo simplemente hacer una pequeña reflexión de que al final RAS es una evolución de lo que sería C++ estamos hablando de un lenguaje que ha estado ahí acompañándonos y que prácticamente se puede meter en lo que te dé la gana desde una impresora hasta el VPS más potente que te puedas imaginar entonces tenía unas limitaciones ¿no? tenía unos impedimentos sobre todo cuando quieres ser productivo con él que RAS ha llegado aquí para darnos esa solución esto me recuerda a ¿cómo se llama? Alejandro Galindo y tal vez me corrijan si me equivoco de su nombre un desarrollador de Python que trabaja con C y habló en un momento dado en una charla sobre RAS y él dijo que ya veremos cómo está RAS dentro de 5 o 10 años que él mientras tanto se quedaba trabajando con C y con C++ y me parece una reflexión muy interesante porque es verdad que muchas veces nos dejamos llevar por las modas o no dejamos que evolucione un lenguaje o tiene que haber una asociación o alguien una fundación como es este caso que ahora mismo RAS luego hablaremos de ello le ha abierto los brazos y le va a dar un mantenimiento más largo porque si no un lenguaje acaba desapareciendo no solamente que sea bueno tiene que haber detrás una serie de requisitos hay un punto de hype eso es una de las cosas que destacan también algunos autores cuando hablan de esto de lo que tú decías Andros este desarrollador prefería quedarse en terreno conocido porque puede haber y eso lo he leído yo en alguna guía que tampoco es una panacea no es una gran solución para todos los problemas y que si le haces mal en RAS te va a fallar igual con lo que nadie piense que te va a solucionar que no vas a saltar con red que también puedes tener problemas de seguridad si no haces las cosas bien ¿tú qué opinas Lorenzo? ¿hay algo de hype en el tema? yo he escuchado mucho la parte esa de hay que reescribirlo con RAS esto porque es lo último eso existe yo es como supongo que existirá supongo que existirá pero yo es como todo escribir algo que ya funciona porque vaya a funcionar un poquito mejor o sea realmente lo escribes cuando pues cuando no funciona bien yo lo entiendo por ejemplo con el desarrollo que hicieron para Firefox Firefox no funcionaba bien lo reescribieron la parte la parte del motor lo reescribieron en RAS y se notó y se notó sensiblemente y a partir de ahí pues tiene sentido escribir o reescribir código como por ejemplo el LS de Linux para listar no sé qué va a aportar algo que realmente vaya mucho más rápido algo que no sé yo que sé al final todo tiene todo tiene su razón de ser pues justamente puedo dar un ejemplo Emacs el editor lo están rehaciendo en RAS no de forma oficial y van un grandísimo avance hay mucha gente ahí metida trabajando la verdad es que sorprende la comunidad cuando se une en un proyecto lo que puede conseguir y a mí me entraba esa pregunta digo que van a conseguir que vaya más rápido o lo que quieren es dar un lenguaje que ahora mismo es accesible por más desarrolladores para que haya más gente participando realmente va a ir más rápido buena pregunta yo realmente o sea es uno un editor que funciona con muchos complementos bueno pues funciona que tú le puedes poner todos los complementos que quieras cuantos más complementos le pongas más lento va a ir como cualquier cosa en la vida quítale complementos no sé no lo termino de encontrarle la gracia que tiene muchos errores que tiene muchos como eran pérdidas de memoria bueno pues entonces sí pero reescribirlo porque vaya a ir unas décimas de segundo más rápido yo desde mi punto de vista no invertiría el esfuerzo en eso quizás lo invertiría en otra cosa otra cosa es que el código que tengan por debajo sea una castaña que sea un código infumable y que quieran reescribirlo para poderlo mantener con mejor o sea de una manera más eficiente pero salvo eso no sé ganas de meterse en un berenjenal de todo lo que una de las cosas a ver las tres características que destacan que lo que comentaba ya al principio las tres principales características de RAS a la hora de vender el lenguaje es su orientación a lo que es la velocidad sobre todo en la parte de entorno seguro de ejecución que es lo que te venden más que yo creo que es con gran diferencia es lo que mejor se vende y el tema de la concurrencia la concurrencia parece que la herramienta o el lenguaje estrella es Go yo creo que la mayoría de la gente que busca concurrencia está programando en Go entonces no sé si RAS es un lenguaje orientado a eso yo te decía los cuatro dominios y era una de las preguntas que yo te quería también plantear tú en qué dominio tú ves que RAS puede destacar por encima de otros o va a estar igual en todas partes yo te puedo decir de los que yo conozco o sea quiero decir yo creo que tanto en la parte de sistemas como en la parte de embebidos que podría ser el IoT yo creo que ahí puede tener una buena pegada o sea puede tener mucho avance pero como todo como todo puede ser que no ¿sabes? los otros pues no te puedo decir yo no te puedo decir porque tampoco los conozco muy a fondo la ventaja de RAS en esto pues claro evidentemente si es un lenguaje compilado un lenguaje que la parte de la memoria la gestiona mejor pues se supone que tiene que ir más fluido tiene que ser más rápido que cualquier otra cosa pero yo desde luego que donde revisando la documentación y artículos va por ahí yo creo que también el tema de embebidos es donde ellos están viendo que tienen un campo muy amplio ahí y que sobre todo relacionado con el tema de la seguridad aunque ya digo que como decía antes cuando he visto lo de los frameworks web que es por donde también he visto yo también un poco de movimiento me ha sorprendido muchísimo ver yo me he quedado con ganas de explorar alguna de las herramientas que comentaba al principio está esta de Rocket el framework web y luego está Actix web que curiosamente que a mí es una de las cosas que me llama la atención es todo esto es un gran lenguaje pero parece que la mayoría de usuarios están trabajándolo como framework web lo cual me ha dejado a mí me ha dejado sorprendidísimo porque siempre lo tenía asumido como un lenguaje de sistemas oye pues mira esto parece librerías de bajo nivel pero de repente ves que todo el mundo lo utiliza como un framework web buscando ¿qué? buscando velocidad buscando no sé me parece a mí sorprendente ese dato bueno existiendo PHP y Python ¿no? como o Ruby on Rails como grandes utilizados dentro de la industria pues se puede optimizar mucho o sea no es tan raro claro o sea es por el rendimiento que te genera de cara al backend la gente busca eso o sea un rendimiento excepcional sí supongo que sí en cuanto Go destaca muchísimo en ello de hecho si hacéis una pequeña página vais a no tener enseguida la diferencia de vamos de todo lo que acepta eso y va como una bala incluso si utilizáis un framework dentro de Go entonces si consigues lo mismo dentro de de Rush pues oye todo eso que te ahorras el cliente es más feliz menos máquina yo creo que lo que tenemos que ver es dentro de esta parte creo que uno de los puntos fundamentales es el coste de destrucción versus de ¿sabes? lo estamos haciendo dentro de esta parte dentro pues claro si ha pasado a Frank tipo Java no era precisamente porque Java se ha lento estable en el mercado sino porque era de estructurar el código de Java y el trabajo pero el desarrollo era como una manera más o menos de creo creo que es un problema muy importante creo que Rush puede aportar algo que todo aquello que antes se hacía en C o en PAS se hacía más pegadita todo eso el tema de web yo ya no lo tengo tan claro versus a PHP no lo tengo ninguno porque independientemente de todo esto PHP el problema que tiene ¿vale? que tú en el momento en el que RAS a un flujo PHP tiene que ejecutar el código desde el principio independientemente de si luego eso está precompilado o está cacheado o no pero lo que es la constancia de datos la lectura la lectura que es la parte de las cosquillas y tal es una de las cosas fundamentales o al menos creo yo que es un problema evidente ¿no? ¿qué es lo que quiero decir? yo creo que lo que está aportando es lo mismo que ha aportado Colding a la aplicación de Android es decir una manera más sencilla de hacer las aplicaciones sin los problemas o sin el handicap que tenía en Java es decir si tú eres capaz de poder desarrollar más rápido las aplicaciones sin perder rendimiento independientemente de si juego mejorar rendimiento o no estás haciendo reduciendo los costes de desarrollo de una aplicación si luego eso a nivel de producción pues mejor pues puede ser seguramente la vía ¿no? que nos permita hacer todo eso de una aplicación ¿Loretto algún apunte? os he dejado muertos ¿eh? yo ah bueno sí un comentario sobre el tema de la concurrencia yo he estado leyendo porque no he llegado hasta ahí todavía sobre el tema de la concurrencia y me ha llamado la atención que lo que lo que me he encontrado es que no está suficientemente desarrollado o por lo menos en la versión la que lo leí todavía no estaba suficientemente desarrollado y eso es algo que me ha llamado mucho la atención porque era una de las razones por las que me he tirado hacia Rust por las que me he metido ahí entonces no sé si vosotros habíais leído algo al respecto o no no yo creo que ahí sí sí Andros no no adelante Javier no que decía que que es lo que comentaba que parece que que son muchos palos los que toca este lenguaje de programación pero cuando alguien busca algo seguro parece como que todo el mundo se va a go en la parte de concurrencia entiendo que Rust también tendrá sus aportes pero yo todo lo que todos los beneficios que le he encontrado en las diferentes ideas que he leído hacen más referencia al tema del código seguro o sea no tanto al tema de la concurrencia sobre todo el tema de gestión de memoria o sea esa capacidad que tiene el lenguaje de tenerte en terreno seguro pero al mismo tiempo tener la potencia que tú necesitas es lo que yo he encontrado más destacable porque lo demás pues oye pues sí la velocidad llega un momento en el que a no ser que tengas un elemento muy crítico muy bestial de ahí que sean grandes empresas como Dropbox que imaginemos lo que necesitan esos mover pero yo veo que los que ven cosas interesantes lo ven por la parte de código seguro es donde he visto que destaca más el lenguaje claro es que ten en cuenta que la parte o sea si alguno sabe cómo se nace por debajo el tema de puntero a puntero a cosa es una vía de entrada cualquier cosa que pueda llegar a apretar súper rápido es un acceso directo a la memoria todo lo que quieras claro claro es claro cualquier cosa que tú quieras hacer a la hora de aligerar eso lo que a mí creo que puede ser un avance pero yo no veo tanto avance igual Lorenzo no puede corregir respecto a las bibliotecas que por ejemplo si dispone C++ a la hora de manejar cadenas de manejar objetos de una manera un poco más más segura y un poco más estándar en vez de manejar todavía el asterisco asterisco ese tipo de cosas ¿quién nos puede decir la diferencia que haya visto entre bibliotecas más novedosas de C++ de manejo de objetos comunes presiones o de strings o de tal versus al uso que puede tener de trascen que es a ver yo lo que he visto es que hay o sea las tracciones mucho mayor no terminas trabajando tan a bajo nivel bueno a ver como todo habrá librerías de cualquier cosa pero lo que os he comentado antes poder abrir una ventana hacer una ventana directamente en un escritorio eran cuatro líneas de código diez líneas de código no era más y sin tener que bajar al nivel de punteros ni ese tipo de cosas sabes te quedan muy en la superficie y no estaba manejando nada de memoria vaya toda esa parte que es la parte que a mí me asustaba esa se queda completamente de lado a mí una cosa que me sorprende mucho a mí una cosa que me ha sorprendido mucho es que haciendo algún pequeño tutorial que ostras enseguida tienes ahí la herramienta esta de cargo que te permite ejecutarlo bueno puedes poner el compilador de RAS que ya viene cuando lo instalas pero es todo súper fácil yo he encontrado que tienes el cargo que por una parte es el gestor de dependencias que permite como al igual que en Node con NPM o cualquier bueno un composer en PHP que te permite ejecutar dependencias y lo veo todo muy bien montado que ostras es muy fácil ponerse a trabajar en RAS que no insisto y creo que es importante que es verdad que al principio hablamos de una curva muy pronunciada pero yo por lo menos los tutoriales básicos me he encontrado muy cómodo me ha pasado un poco como a ti yo empiezo a hacer cosillas y digo ostras pues esto tampoco es una cosa tan complicada hasta que llegas a cierto nivel eso está claro pero que lo veo muy bien armado o sea librerías las herramientas que lo veo todo súper fácil muy accesible no tienes que hacer grandes cosas a mí me ha gustado mucho esa parte y luego tiene lo que estaba comentando antes del tema del desarrollo o sea de poder conseguir un resultado inmediatamente puedes hacer ejemplos directamente en la página web y ejecutarlos directamente y verlo directamente claro eso eso es brutal porque enseguida ves el resultado y eso llama mucho y no te tienes que instalar no te tienes que instalar absolutamente nada directamente en el navegador lo ves ya está a mí esa parte me ha gustado muchísimo aunque hay una de las cosas que también como que marca un como un futuro ahí que parece que viene y que cosas como RAS o WebAssembly están provocando yo no sé si esta combinación de RAS y WebAssembly es el futuro de lo que es la web no sé si vosotros tenéis alguna opinión al respecto lo veis muy lejano pero lees un poquito sobre el tema yo todavía había una entrevista con Brenda Nike el creador de JavaScript y CEO de Brave y el tío lo tenía muy claro que esto se va a comer en JavaScript o por lo menos cuidado no decía comerse pero él decía que WebAssembly va a ser va a haber muchos cambios con respecto al navegador pero que también va a participar mucho con con JavaScript o sea que va a ser un mundo compartido que va a coger mucha importancia el WebAssembly pero que el JavaScript va a continuar muchísimo tiempo o sea que pero que vosotros pensáis que aquí estamos viendo tecnología con respecto al desarrollo Web a ver personalmente creo que uno de los puntos tan positivos que tiene Rust es el tema de la distribución lo fácil que es compilarlo y hacer un punto de un punto lo que sea y llevarlo al sistema operativo además que queda todo compactado parece como un punto hard lo cual es maravilloso dentro del ecosistema de Java o de Closure en un lenguaje superior entonces dentro de todo eso nos pasamos a lo que yo creo que es el futuro de la distribución por internet que sería WebAssembly donde tú tienes por un lado lo que sería scripts de JavaScript lo que sería pequeñas animaciones alguna lógica alguna SPA y luego lo que sería la aplicación lo que sería el corazón que nos parezca descabellado que dentro de poco veamos un Photoshop que directamente se ejecute de esta manera o que empecemos a ver que casi todo el software que está saliendo directamente está ahí metido en lugar de nosotros tener que pasar por una tienda vamos a la página oficial instalar pagar y lo tenemos ahí funcionando todo esto le sumamos el gran avance que está habiendo con las PWAs y ya tenemos ahí el futuro a través del propio navegador es una extensión de ordenador y luego que puedan correr aplicaciones nativas dentro de lo que es el navegador sin necesidad de JavaScript cosa que ahora ahora se ve como algo imposible tú ves ahora el desarrollo web y no es imposible pensar en desarrollo web sin JavaScript pero ostras si ves el futuro este con WebAssembly y da un poco de de vértigo yo creo que es la una buena palabra es vértigo ya no tanto por aprenderlo sino por ver cómo viene el futuro y viene un futuro muy y está bien que este futuro esté también de la mano de Mozilla a mí esa parte lo considero que es que me parece genial que una tecnología que vaya a cambiar el futuro de la web también venga de Mozilla y no venga de ciertas empresas lo cual es un punto a favor bueno realmente la fundación no tiene ya nada que ver con Mozilla ya exacto la fundación RAS no tiene ya que ver de hecho pero que el lenguaje de alguna forma nació de un tío que trabajaba allí o sea sí 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 pero a mí me llamó la atención porque cuando fue en agosto que tiraron a tantísima gente en Mozilla tiraron a todos tiraron a todos los que estaban en la parte de RAS o sea que es un poco sorprendente no sé hace cosas raras estos chicos pero bueno sí sí en eso estoy totalmente de acuerdo yo creo que es una lástima que Firefox últimamente vaya de capa caída pero yo creo que es importante que esté ahí y hace falta tener competencia contra otros navegadores yo ahí creo de lo que comentabais del tema de web asem creo que la parte web está guay que te permite de alguna manera está componentizada ¿no? están empezando a aparecer bibliotecas de componentes lo que sería la parte web component pero yo tengo la impresión de que falta lo de bajo nivel es decir ¿dónde está la biblioteca JavaScript de acceso a la base de datos de hora? ¿dónde está la biblioteca GTK aportada al tema de web? es decir ¿por qué no aportar GTK o Qt para que esté disponible dentro de dentro de la parte de web y que tú directamente puedas colocar una etiqueta en un con sus cositas y tal y vas colocando las historias como necesites o la parte correspondiente a lo que tenemos ahora mismo del canvas más el tema de WebGL puede ser un caldo de cultivo perfecto para que todos esos software que están desarrollándose de temas de videojuegos puedan eliminar esas limitaciones que tiene el uso Javascript a la hora de crear esos videojuegos ¿por qué no hacer Unity en Rust como un WebAssembly para poder hacer ese tipo de cosas dentro de tal yo ahí es donde veo el campo de exploración máximo es decir si tuviésemos que ponernos esa para mí es la última frontera es decir que todas esas bibliotecas que nosotros estamos desarrollando ahora mismo que enganchan contra servicios que enganchan contra el hardware cada vez más pegadito el hardware Javascript no es especialmente fino a la hora de poder ejecutar ese tipo de cosas y a mí la gente de Genome me va a matar por todo esto pero yo Javascript no lo considero un lenguaje de buen rendimiento a la hora de hacer cosas ya que en ese sentido creo que hay una parte bastante fundamental a la hora de hacer ese tipo de temas y creo que hay un campo de exploración brutal y creo que es un punto súper clave y que si yo fuera una empresa y fuera una empresa puntera y me dedicara al tema de videojuegos yo estaría portando a mi sistema a que a que Unity por ejemplo hacer un plugin para que exporte a WebAssembly o sea que todas sus bibliotecas estuvieran en WebAssembly sí, sí que el mundo de los videojuegos es uno de los que está más a la vanguardia de esa tecnología porque yo cuando es lógico Javi porque son los que necesitan el rendimiento para poder hacerlo nosotros que presentamos un listado con 10 en un grid ¿sabes? sí, sí, sí y cuando hablaba Brenda Knight que hablaba de Wassembly y todo esto él hacía referencia a gente con la que había trabajado a gente incluso de Epic Games que con el tema de Unreal Engine y todo esto que tienen ellos y que son los que están a la vanguardia del desarrollo de estas tecnologías porque es el campo imaginemos un campo en el que los gráficos a nivel nativo se ejecuten en el navegador y las posibilidades es que yo creo que en ese aspecto todavía no hemos visto nada nosotros estamos acostumbrados a lo que dice David a ver un contenido muy 2D en el navegador pero ya que esto empiece de verdad a moverse la profesión de desarrollo web va a cambiar por completo o sea que tenemos que estar también muy atentos a estas tecnologías nosotros en otras posibilidades porque vamos por lo menos yo no me considero yo soy un pobre hombre que asiste a estas tecnologías pero que es verdad que si lees un poquito de estas tecnologías te das cuenta de por donde van los tiros y el futuro viene muy fuerte ¿algún apunte o le he preguntado más cosas a Lorenzo? no yo iba a hacer un apunte de lo que ha dicho David respecto a Nome y la idea de utilizar Javascript para las esto para las aplicaciones para a ver a mí me pareció en su momento una idea muy interesante más que nada porque hay mucho desarrollador entonces hacer una pequeña aplicación en Javascript directamente es una solución interesante de hecho yo vengo siguiendo a una persona Philly Chimento que es el que realmente me ha hecho a mí ir a hacer el tutorial sobre aplicaciones Javascript en el escritorio y él durante finales de este año empezó un advent of code precisamente de Rast yo a continuación probablemente haya sido una de las razones que me ha llevado también a Rast no es el único no es el único de Nome que está yendo hacia Rast hay mucho material ya pero de Nome desarrollado en Rast y es otra de las razones que me han traído a esto a utilizar Rast porque claro al final dices bueno pues donde estoy todo el mundo se está moviendo hacia aquí por lo menos meter la cabeza y ver exactamente qué es lo que están haciendo desde el punto de vista de la sencillez que hemos hablado al principio de hacer una aplicación rápidamente pues si ya conoces Javascript hacer una aplicación en Javascript para el escritorio es muy sencillo es muy sencillo la han hecho realmente muy sencillo si lo que quieres realmente es una aplicación que responda que sea rápido pues la otra solución Rast o sea no está ahí las dos cosas las dos opciones oye Lorenzo tema de más que de comunidad recursos en español y también comunidad en español ¿cómo lo ves tú? ¿has indagado en esto? yo todo lo que hasta el momento todo lo que he estado leyendo los vídeos que he consultado son todos en inglés pero probablemente por desconocimiento sí que he puesto o he pasado un enlace de una documentación que está en español de a ver adrianistan el blog de adriana rollo que es lo que he encontrado en español pero básicamente yo todo lo que he visto toda la documentación y los vídeos que vaya hice un tutorial en udemy de 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 rast por un poco iniciarme y eran todos en inglés no sé si hay mucha más documentación en en español no tengo ni idea la verdad pero bueno la documentación en inglés la verdad es que es extensísima y es brutal es brutal y aparte de y en tema de comunidad es decir tampoco ves que haya una comunidad española o vamos todos a las comunidades internacionales yo creo que sí bueno a ver tampoco he indagado mucho no 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 sabes sí que he visto fuera movimiento pero tampoco le he prestado mucha atención porque me he metido más en lo que es sacar o o empezar a producir algo en rast más que meterme a a conocer comunidad y ese curso de udemy aquí que siempre estamos haciendo un poco de sangre con el tema de udemy ¿están bien? ¿están bien los cursos? el curso cuando terminé dije pues rast es fácil y entonces empecé con el libro de rast y entonces dije hay muchas cosas que se han dejado por el camino quizás demasiadas cosas hombre yo un curso a ver a mí los los cursos que he hecho sinceramente de udemy no me han convencido ninguno pero quizás es por la forma que tengo yo de consumirlo eso de ver un vídeo para aprender un lenguaje de programación o para aprender algo no termina de verlo sinceramente yo necesito meter las manos en harina necesito trabajarlo y si no pues es que no 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 le encuentro entonces tú recomiendas el libro oficial que que está la documentación de rast sí hay tres hay tres piezas que están bastante bien que es el libro luego hay un curso y luego hay otro más que es el el rast by example que lo que te hace es poniéndote ejemplo a ejemplo y vas avanzando sobre los diferentes temáticas yo con esas tres cosas creo que el otro a ver los vídeos están bien hay vídeos en youtube que pues te cuentan alguna cosa por ejemplo te cuentan todo el tema de la memoria y como curiosidad está bien pero si no lo llevas a la práctica es como aquel como que le hablan de sexo y luego no lo llevo a la práctica pues bueno bien claro eso es evidente pero que la página se dé quería comentar una cosita quería preguntarte una cosita muy rápida ya os dejo siempre me he dado cuenta que hay dos tipos de personalidades a la hora de consumir este tipo de material o de aprender a ser autodidacta los que necesitan un libro que creo que incluyo a todos los que estamos aquí hablando ahora mismo y después eso llevarlo a la práctica para ver que no te ha engañado el libro y así también vas cogiendo cierto ritmo y los que por alguna razón que yo desconozco necesitan que haya un profesor un vídeo algo que se lo de ella mascadito suavizado entonces bueno me he dado cuenta que las generaciones más jóvenes suelen tirar más por el lado visual también quiero aportar eso ya eso sí que es cierto de todas formas la página de RASP está súper completa porque vienen todos los ejemplos y hay un montón de ejemplos no son así ejemplos básicos que ostras empiezas a mirar ejemplos y hay incluso para hacer un servidor web y otras cositas que no está nada mal y el curso también está bien porque el curso vas haciendo ejercicios y conforme vas superando los ejercicios vas saltando a ejercicios superiores y la mayoría de ejercicios lo único que es es un ejercicio donde hay algo mal en la estructura que te han puesto en el ejercicio o que te dicen que lo complementes entonces la verdad es que está bastante bien está bastante bien luego otra cosa muy interesante de RASP es el tema de cómo lanza los errores que la verdad es que cuando compila y te lanza un error básicamente es que te está diciendo zoquete que te has equivocado aquí que tienes que poner esto otro ¿sabes? son muy sí sí son muy precisos te lo dicen sí 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 y eso es otra de las cosas que la verdad es que me han llamado muchísimo la atención y luego claro en fin el tema de la documentación está claro y la cantidad de cosas adicionales pues por ejemplo todo el tema de la depuración para el testing todas esas cosas que lo tienen puesto de una manera que es realmente sencillo llevarlo a cabo ¿sabes? que a mí el tema del testing me da mucha pereza pero tal y como está puesto pues o el tema de la depuración ¿sabes? no sé y luego también destacar que esto es un lenguaje que nació en el 2010 2010 lo tiene 10 años una cosa que que no es para poco vamos que la trayectoria que lleva es espectacular y la vamos tiene un crecimiento bestial para lo que el tiempo que tiene y la cantidad de gente que hay me parece que es y lo que comentaba al principio que sea un lenguaje que lleve varios años en el top de los lenguajes más queridos por los desarrolladores en las encuestas de programación por algo será también Bueno yo quería preguntarte hemos hablado un poquito del tema de Frequency Web ¿no? características del lenguaje la pregunta sería IDES soporte de los de los de los IDES hay algunos que nos puedas llegar a recomendar de aquellos que estén mejor integrados con el lenguaje de la sintaxis y luego con las herramientas y luego la segunda pregunta que te quería hacer es de tema de hemos hablado mucho de tema de web ¿no? entonces faltaría el tema de bibliotecas de acceso a datos o de de ese tipo de cosas si nos pudieras dar un poquito de tiempo a ver a ver de de IDES yo a ti en particular te recomendaría Visual Studio Code veo que me conoces muy bien lo que no me gusta es algo muy interesante gracias gracias a ver yo estoy jugando con tres uno es Visual Studio Code el otro es IntelliJ y el otro es BIM te diría que ahora mismo ni Visual Studio Code ni BIM o quizá BIM sobre Visual Studio Code pero creo que IntelliJ es el que el que se lleva la palma o por lo menos el que más me gusta de los tres disculpa cuando dices IntelliJ ¿te refieres a JetBrains? ¿a la suite? sí 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 lo que se refiere es al plugin de RAS para para exactamente sí vale de hecho eso por deciros ahora yo actualmente estoy utilizando única y exclusivamente BIM para o sea para el tema de aprender y trabajar sobre esto estoy utilizando solamente BIM no estoy utilizando ninguno de los otros dos eso por eso porque ya te manejas BIM con el lenguaje ¿no Lorenzo? ¿cómo? porque ya te manejas BIM con el lenguaje hombre bien bien no no estás a gusto con BIM sí 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 a ver yo ahora mismo BIM es lo único que estoy o sea te diría que el 80% de lo que hago lo hago en BIM me resulta sí sí para para todo para de hecho vaya todo lo que publico en la web lo hago en BIM lo hago en BIM lo copio y lo pego en el WordPress directamente vale o sea que la segunda pregunta un inciso muy minúsculo con BIM te ha pasado es que te lo digo porque yo también tuve una época que utilizaba BIM y acabé con 20 o 30 plugins por detrás para utilizarlo como una idea más completa o más parecida a otras ¿te ha pasado eso o lo estás utilizando en modo espartano directamente limpio? no estoy utilizando complementos pero no estoy utilizando muchos y lo que estoy intentando es quitarmelos o sea estoy yendo a ser lo más espartano posible pero estoy intentándolo y la segunda pregunta del señor vaquero acceso a datos pues todavía no he llegado a ello no he llegado a eso todavía no he llegado a eso pues fantástico oye ha sido una charla muy interesante teniendo en cuenta que es una iniciación a lo que es este lenguaje aquí no somos expertos ninguno pero creo que es un lenguaje que hay que tener en cuenta y que sobre todo demuestra cuando ves estas cosas que que te rompen te saca mucho de tu zona de confort oye mira voy a aprender una nueva tecnología y sobre todo te enseña cosas que evidentemente no sabías con lo que te abre mucho la cabeza que eso es muy positivo desde el punto de vista del lenguaje tanto esto de RAS como Asamble a mí por lo menos viendo repasando porque estas cosas siempre te intentas preparar documentación leerte y me ha parecido todo súper interesante y creo que que tú con tu con tu proyecto de atareado que haces ahí esa evangelización de los de la tecnología ha estado en el clavo con tocar el tema de RAS porque es un tema que que a mí cuando me dijo Andros que habías hecho esa entrada digo pues mira estupendo porque porque yo que lo he visto así en el informe este y luego lo vi con el tema de web esto se puede tratar y mira hemos encontrado algo súper interesante que creo que a mucha gente le puede interesar seguir seguir el hilo bueno amigos con esto cerramos que llevamos una horita y ya hemos abusado mucho del amigo Lorenzo llevamos ya un ratito aquí yo quería comentar un par de cosillas Javi antes de despedirnos una simplemente gracias Lorenzo por todo el curro que has estado haciendo durante todo este tiempo creo que es impagable que haces creo que Andros estará de acuerdo conmigo en esto totalmente de hecho me siento súper orgulloso de que estés hoy aquí yo creo que es fundamental que hagamos este tipo de cosas porque más en podcast más en blogs y tal creo que hay que darle el crédito a la gente que se lo merece y no a la gente que copia tu texto y se lo lleva a otro lado y ni se quiera te menciona y luego por otro lado me gustaría comentar una mini noticia antes de irnos si me dejas Javi si claro y es que se ha abierto ya la la apertura de el call for paper para es libre entonces ya lo hemos puesto en el grupo de malditos webmaster pero bueno que sepáis que que esta vez va a haber un online es decir va a ser virtual como el año pasado y que se ha abierto ya ese call for paper o sea que ya podéis hacer propuestas a la hora de hacer de ese estilo y luego por otro lado me gustaría poder anunciar que desde el grupo de 24h24l y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a todos aquellos podcaster blogger y demás que se dediquen a temas específicamente de temas de software libre para poder crear una sección de podcast dentro de es libre y que podamos llegar a organizarlo y poder lanzarlo o sea que si estáis interesados en hacer todo ese tipo de cosas poneos en contacto con nosotros por los medios que ya sabéis todos porque nos gustaría tal y por supuesto a Lorenzo quería invitarle también a que pudiera participar de esta sección del evento que queremos organizar para es libre de tema de podcast donde podemos hablar pues eso de todos los temas que tienen que ver con software libre con linux con desarrollo con tal y creo que podemos hacer algo bastante potente y que puede ser interesante sobre todo para la comunidad de podcast que muchas veces estamos invisibilizados en el sentido de que es mucho más difícil adquirir ese grado de visibilidad y yo creo que puede venir bien a todos aquellos creadores de contenido de podcast y de blogs y tal para que puedan llegar a participar entonces bueno pues que si queréis ayudarnos en la organización o queréis participar en esta sección de proyecto pues que os pongáis en contacto con nosotros claro que sí yo contar conmigo muchas gracias Lorenzo ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde te encontramos? a ver básicamente en ataria.es y ocasionalmente en Twitter pero vamos en Twitter no sé muy activo o sea estoy ahí leo noticias pero no suelo y publico lo que publico yo poco más pero prefiero el contacto a través de a través de la página porque ahí respondo siempre estupendo pues ahí queda atarea.es súper recomendado y aquí todos somos admiradores de tu trabajo que es un fenómeno la verdad es que yo no sé nos tendrás que dar algún día algunas claves algunas clases de cómo lo haces para poder publicar tanto y también es una joya es un caso único no se puede igualar lo único es coger un poco el lector de noticias RSS y que algo de su magia llegue a tu a tu lector nada más bueno para terminar tenemos que dar el ganador del concurso este que hemos hecho para sortear el libro de Python de la editorial Eni que haciendo hemos utilizado la propia aplicación que nos sirvió para publicar y el ganador del libro es ahora lo digo que no me da doble de amores a ver el ganador del libro es digo el usuario del Twitter es Julio Ricardo P Julio Ricardo P es el ganador de ese libro y si Julio Ricardo P no aparece hay un ganador alternativo está ahí del suplente y el suplente es Web and Code bueno Web and Code TFN sería el suplente pero bueno seguro que Julio hace reclama el premio ahí tiene el libro de Python 3 de la editorial Eni que es el que sorteamos en nuestro Twitter con lo que enhorabuena al ganador y a ver si seguimos sorteando más libros de esta editorial simplemente para aclarar Javi antes de que cortes luego esto va a tener que ir a YouTube y tenemos que dar la explicación el acuerdo con Ediciones Eni no incluye un intercambio económico entre Ediciones Eni y nosotros a la hora de hacer este tipo de sorteo el único beneficio que tenemos por parte de Ediciones Eni es que ellos nos facilitan un libro que nosotros luego podemos llegar a sortear y luego se encargan ellos de hacer el envío pero nosotros no recibimos ningún dinero por ello es decir que sepáis que si estamos haciendo esto es por la audiencia de este programa y para que puedan obtener algún tipo de beneficio económico de seguirnos y de participar de este podcast simplemente por aclarar porque no lo dijimos en la vez anterior pero como por ley estamos obligados a decirlo y a Marte me parece honesto decirlo pues simplemente que seáis conscientes de que esto es así y ya está lo que estamos haciendo por vosotros si de hecho todo el esfuerzo que hacemos aquí ya lo sabéis es para vosotros buen apunte porque si alguien ha sospechado que nos llevamos algo de esto va a estar un poco de desencaminado de momento no voy a dejar mi trabajo ese iPhone que tienes ahí Andro seguro que no esto es una donación bueno muchísimas gracias a todos por escucharnos ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web republicaway.es donde encontraréis todos los audios y vamos a dejar también los enlaces que tenemos unos cuantos aquí en el chat pondremos todos los enlaces en las notas del episodio nos encontráis en Twitter nos encontráis en nuestro canal de Telegram en nuestro grupo de malditos webmaster agradecer por supuesto a todas las personas que han estado soportando apoyando el podcast esta vez sí con dinerito con coffees en nuestra cuenta de buy me a coffee y que nos hace mucha ilusión y que ayudan a que hagamos contenido y que los costes no sean tan tan altos para ninguno y nada más con esto despedirme ya sabéis que yo soy Javier Archeni de JavierArcheni.com especialista en desarrollo web y contenidos en internet y el amigo Andros yo soy Andros Fionoyose Hurtado me podéis encontrar en formadorwebvalencia.com en idcrea.es o en sab.estudio y David pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en el canal de Youtube de cursos de desarrollo que hemos llegado ya por cierto a los hemos superado ya a los 330 suscriptores que es una puta mierda en comparación a los rubios pero seguimos cotizando en España te quedas en Salamanca no todavía todavía en Salamanca no 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 en Salamanca per sécula seculorum no y si y si necesitáis temas que tengan que ver con temas de formación profesional para el empleo pues ya sabéis que podéis contactar conmigo en cursostodesarrollocom.com barra contacto o si queréis informaros de cómo colaborar a la hora de compartir los dineritos de un lado y del otro de una manera justa pues en barra modelo de negocio o si andáis a la web a la parte de modelo de negocio y un saludo también para Anthony que no ha podido estar Anthony Gessel de cssolutions.io especialista también en tecnologías de nube y que ha hecho esta mañana han grabado con David el informe nube que publicaremos esta semana y un saludo también para Anthony que seguro que está en el próximo episodio y estamos de menos y nada más agradecer de nuevo a Lorenzo su participación en el podcast y le esperamos en algún otro episodio para lo que él quiera cuando queráis ha sido un placer igualmente un saludo para todos y hasta la próxima chao quedaos en vuestra puta casa chao Gracias por ver el video.